¡Hoy será un gran día! Mi papá está muy contento, escenaré uniforme y los tacos nuevos. ¡Todo saldrá muy bien! Bien, vamos perdiendo. Tienes que tomar una decisión. Yo creo en él, ten paciencia. ¿En serio? El niño es malo. ¿Por qué no metes a Johnny? La escuela está de por medio. ¿O qué? ¿Querrás perder ante un equipo de niñas? ¿Qué está pasando? Vamos perdiendo. ¿Sabes que es importante esto para mí? Sí, pero... ¿Qué pasó con el entrenamiento? Yo no sé cuidar. No, no. Ya vamos a hablarles de esto. No es excusa. No, no empiezas a ayudar. ¿Sabes qué es importante para mí esto? No, no sé cuidar. ¿Puedes o no puedes? No. 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 Voy a meterle. No, no. Vete con tu mamá. No. Vete con tu mamá. No, no. Yo era así como yoend remember where he dejado así como mi amor por Fahrt. Gracias por ver el video.